What you, what you want, what you, what you want Saque, saque, Keflo Para buenos días Uy, que neje ardo Oe, bombón Es un niño, creo Es un niño, bro Es un niño, bro Es un niño, ma Keflo, estaba a puntito De ir a la cárcel, a esto Casi, bro Me pusieron una esposa Que en el Gerardo está usted A esto, a esto Me pusieron una esposa, bro Te salió una estrella arriba, de izquierda Me parpadeó la estrella FBI, amigo FBI ¿No quieres hablar con esta mujer? ¿Con este coche también? ¿No quieres hablar con esta mujer? ¿Con esta? No, 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 muchas gracias No, castaño Yo tendría un problema en la vista, entonces Tienes un problema, sí, sí No solo en la vista, eh, pero Ábrelo Ah, perdón Uy, vuelve, vuelve Capita Prueba otra vez, Keflo Prueba otra vez No es un niño, eso Disculpe, ¿cómo tú te llamas? Un momento, porfa, que te voy a ocuparla Ah, no, no es un niño, no es un niño No, no, es una mujer Un momento, porfa Pensábamos que era un niño, tío, no me dejó Qué susto Lo que pasa es que Lo que pasa es que rolea de China O de japonés o algo así Y habla así, en plan, ¿sabes? Pero no es un niño ¿En plan qué? Eh, con la L, así, hola Con la L y dice hola Sí, la verdad que sí Dice, habla así con la L Dice hola Pero dice, pero dice hola